Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 62-25. Para este lunes 31 de enero, supervisan nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Atentos ganadores, Cafeterito, su número. 0-9-3-0-4. Verifiquemos. 9-3-0-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Viterbo Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.